170, 228, 325 y 585, esos son los cuatro niveles de potencia del nuevo Kia EV6. Un coche que, bueno, no lo puedo conducir hoy, pero sí que os voy a contar todos los detalles que tiene por fuera y por dentro en el siguiente vídeo. Así que, no os lo perdáis. Lo más impactante para mí es que este EV6 no parece un Kia. Sinceramente, esto es algo totalmente distinto a lo que venía haciendo la marca coreana hasta ahora. Pero es que si es rompedor por fuera, por dentro lo es todavía aún más. Y lo vamos a ver luego con la doble pantalla espectacular que tiene. Pero antes de eso, vamos a fijarnos detalle por detalle de este exterior. ¿Qué es lo que mide? Pues arranca en los 4,68 metros de largo, 1,89 de ancho y 1,55 de alto, con una gran batalla que llega a los 2,9 metros, que es bastante. Como este modelo ha sido desarrollado en la nueva plataforma EGMP, exclusiva para los modelos eléctricos, pues apenas hay voladizos y casi toda la longitud del coche se destina al interior. El frontal me parece muy espectacular con unos faros, una firma lumínica inédita en la marca coreana. Y también fijaos en estos nervios tan espectaculares que nacen desde los retrovisores y acaban aquí en el faro. Unos faros que son full LED, tienen funciones avanzadas de iluminación, son función de curva, también son matriciales. Después tenemos un capó bastante pequeño que da entrada a un parabrisas que es sencillamente enorme. De camino a la trasera nos encontramos con los tiradores de las puertas que van enrasados con la carrocería, muy al estilo de otros modelos como por ejemplo los Range Rover Evoque o los Porsche Taycan. Y las llantas, pues hay tres medidas desde 19, 20 o 21 pulgadas. Después la zona posterior es también espectacular, con líneas muy angulosas y esta tiraled que une los dos pilotos. El gran spoiler superior le da un carácter muy musculoso, exactamente el punto que necesita una sensación que también se refuerza con los hombros tan anchos y los pasos de rueda tan contundentes. Y en cuanto a la zona de carga, pues este Kia EV6 no va nada mal. Tenemos dos zonas de carga, una delantera que es un pequeño compartimento entre 20 o 52 litros que básicamente te va a servir para los cables de carga. Y después tenemos esta zona trasera mucho más amplia, son 520 litros que con los respaldos traseros abatidos se convierte en 1300. Lo único malo que veo, pues es que la altura del maletero, en algunos casos, si tienes objetos muy grandes o muy altos, pues va a ser más un problema que otra cosa. Toca hablar de las entrañas de este EV6. Se puede elegir entre dos tamaños de batería, de 58 o de 77,4 kilovatios hora. El sistema eléctrico del EV6 funciona a 800 voltios y es la misma cifra que el Porsche Taycan. Y significa que la batería más pequeña se puede cargar del 10 al 80% en solo 18 minutos. Y lo curioso es que el EV6 también puede dar electricidad a elementos externos o incluso cargar otros coches eléctricos. La versión más potente llamada EV6 GT con sus dos motores, su tracción integral y el diferencial de deslizamiento limitado ofrece nada más y nada menos que 585 caballos de potencia. Ofrece una autonomía de 405 kilómetros, pero lo más impactante es que puede acelerar de 0 a 100 en 3,5 segundos y alcanzar los 260 kilómetros por hora de velocidad punta. Una auténtica burrada que va a dejar sin aliento a más de uno. Vamos dentro, pero antes aplasta con todas tus fuerzas al botón me gusta, suscríbete si no lo has hecho ya y por supuesto activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Y ahora sí, vamos a ver qué ofrece este Kia EV6 en su interior. En el interior hay dos pantallas de 12 pulgadas unidas en un mismo soporte curvado y orientado hacia el conductor. Una es la instrumentación, la otra es el sistema de infoentretenimiento. Es compatible con Android Auto y Apple CarPlay y puede recibir actualizaciones vía internet. La posición hablante como veis es bastante cómoda y después, bueno, aunque esto es un modelo o una unidad pre-serie, todo lo que son materiales, texturas, todo lo que es la elección de los colores, pues se nota que Kia ha hecho un buen esfuerzo y yo creo que es bastante convincente. Creo que va en el buen camino. Eso sí, al ser un coche eléctrico con el suelo lleno de baterías, pues la altura al techo, ya lo veis, no es la que me gustaría porque estoy casi casi rozando con la cabeza. Otro de los detalles en los que se ha trabajado bastante son los asientos que se han diseñado para que sean especialmente cómodos y no acaben molestando a la larga. Después se pueden elegir varios modos de conducción. Hay un montón de información acerca del sistema de gestión de la energía y también un montón de ayudas a la conducción. Aparte de las habituales, cuenta con un cada vez más común asistente de salida y un sistema que avisa si viene un coche, una moto o un ciclista al abrir la puerta. Además, el Parabrisas proyecta información de realidad aumentada para facilitar la conducción con una navegación mucho más sencilla. Y una de las gratas sorpresas que uno se encuentra en la habitabilidad de las plazas traseras es obviamente la amplitud de la que disfruta y además en todas las cotas, en todas direcciones. Tanto para las piernas, fijaos todo lo que tengo para mis rodillas, también en anchura para los hombros y en altura. Aquí, aunque el suelo del piso esté muy alto, sí que con mis 1.84 no toco con la cabeza en el techo. Una de las pegas que puedo poner aquí en la fila trasera, como estáis viendo, es la posición de las piernas. Quizá demasiado flexionadas porque las baterías están justamente en el suelo y eso eleva bastante y pues fijaos, casi casi no puedo meter la mano perfectamente por debajo de las piernas. Y no es una posición realmente cómoda, sobre todo porque además los pies no pueden meterse bien por debajo de los asientos delanteros. Por lo demás, ¿qué es lo que me encuentro aquí? Pues tomas USB en los respaldos delanteros, también asientos calefactados y unas salidas de aire en el pilar B que son específicas para esta fila de atrás. El Kia EV6 se va a empezar a vender justamente después del verano, aunque ya se pueden empezar a hacer los primeros pedidos. Su precio desde 46.950 euros, aunque con descuentos se va a quedar en unos 42.000 euros. Eso sí, si tú lo que haces es reservar y después formalizar el pedido, vas a tener acceso gratuito durante dos años a los servicios Kia Church que engloban a los principales proveedores de energía aquí en España. Y poco más, si te ha gustado el vídeo, déjanos un like abajo en los comentarios, cuídate mucho y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!